El nuevo reglamento de centros de reconocimiento viene a regular la dispersión normativa que existía a la hora de renovar el carnet de conducir, facilitándole la labor a los conductores. Según el gobierno, el nuevo modelo ahorrará 7,2 millones de euros y 3,6 millones de horas en concepto de desplazamiento. Y es que, una vez superado el examen psicotécnico, los conductores tenían que movilizarse a ese tráfico para validar el permiso y pagar las tasas correspondientes. No obstante, muchos de estos centros se ofrecían a desplazarse y a realizar ellos este trámite a cambio de una compensación económica. El nuevo sistema facilitará la tarea de los conductores que podrán realizar los trámites directamente desde el centro, siempre y cuando hayan superado el examen y no hayan agotado los puntos del carnet. Pero para ello, el centro deberá instalar un sistema telemático con el que enviar la información a la DGT de manera automática, una gestión por la que no podrán cobrar. Esto ha levantado diferentes opiniones en el sector, ya que los distintos centros homologados deberán instalar antes del 3 de noviembre un software específico que les permitirá hacer este y otros trámites, tales como enviar al registro de conductores e infractores los historiales clínicos en los que se apoyan los informes de aptitud psicofísica.